Eso ya lo haré después No me voy a desperdiciar Eso no me va Esta lenta realidad Y lo fácil que se nos da Mas Dios te ha hecho ¿A dónde voy? Y hace poco, poco más y más Y ya llegaré Ya llegaré Piensan aquí que estoy loca Y yo lo sé Y es que en mi camino Difícil es Pero nada a mí me detendrá Porque ya llegaré Alguien dijo que los cuentos Pueden ser realidad Pero aquí de ti depende Si así sucederá Hay que trabajar duro cada vez Y lo demás vendrá después Y dando lo que doy Habrá un paso Aquí voy Ya llegaré Ya llegaré Todos quieran visitarnos ya Pero llegaré Ya 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 llegaré Alguien Ya llegaré irito Ando